Fin de otro ciclo, hola queridos seguidores del cacique, miren esta noticia, sus últimos días en Colo Colo. A jugador lo sigue una importante liga europea, y para saber quién es, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir todas las novedades de Colo Colo, vamos allá. El presente de futebolista chileno en Colo Colo es bastante complicado. Luego de ser un titular indiscutido para Gustavo Quinteros, una supuesta indisciplina lo sacó de inmediato del arco y, en su lugar. Fernando de Paul se puso los guantes estelares del equipo tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores. Todo parecía mejorar para el indio luego de su gran actuación en la bombonera ante Boca Juniors. La suspensión del tuto le abrió una puerta al iquiqueño para atajar ante los Sina y Ceci, pese a la derrota, el portero fue crucial para evitar un marcador más abultado. Sin embargo, en la previa del compromiso antedeportivo Pereira, todo parece indicar que el formado en deportes iquique volverá a sentarse en la banca de suplentes. Esta situación tiene inquieto al guardameta y a su entorno. Junto con su participación en Colo Colo, Brian Cortés se juga una posible titularidad en la selección chilena y su poca continuidad puede afectar su presencia en el arco de la roja. Es por lo mismo que una posible salida de Macul es más que viable, sobre todo, por la edad que tiene y porque es uno de sus grandes sueños. En ese escenario, a Brian Cortés no le faltan pretendientes. El portero es seguido desde cerca por el fútbol francés y tiene grandes chances de unirse a la legión chilena que encabeza Alexis Sánchez. Esta opción tiene toda lógica. Cabe recordar que el indio es representado por el mismo agente que tiene el niño Maravilla y Gabriel Suazo, quien fichó en el Toulouse luego de un largo periodo de incertidumbre. Así, Cortés no solo daría el salto, sino que se uniría y estaría más cerca de su gran amigo en Colo Colo. El oriundo de Iquique firmó su extensión de contrato en julio del año 2022. Con la idea de dejarle réditos económicos a la institución, firmó su vínculo hasta el año 2024 con una cláusula de salida que asciende a 1.250.000 dólares. De esta manera, si desde Francia quieren llevarse a Brian Cortés, solo tienen que pagar dicho monto. El futuro de Cortés en el arco de Colo Colo sigue en vilo. Además de entrenar al margen en la última práctica del cacique, lo cierto es que Fernando de Paul no ha dado razones para perder la titularidad, algo que haría armar las maletas al portero que llegó en el año 2018 a los pastos de Macul. Oye fan, ¿qué opinas de esta noticia? ¿Crees que se le va a extrañar a Brian en el club? Deja tu opinión en los comentarios, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para recibir siempre todo de primera mano, pronto volveré con otras novedades, hasta luego.